Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. Muy buenos días a todos. Estamos hoy en el capítulo número 9 de Negocien con la psicóloga Aurora Figueroa. Aurora, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y agradecida por la oportunidad y la invitación. Muchas gracias por estar aquí y me va a ventar tu gran presentación. Antes de comenzar, para los que no te conocen puedan saber quién eres. La psicóloga Aurora es psicóloga clínica con especialidad en tanatología. Está certificada en dependencia emocional, neuropsicología infantil, manejo del paciente agresivo, primeros auxilios de salud mental, intervención en crisis. Ha colaborado con Televisa, TV Azteca y Badabun. Eres tallerista, conferencista, de temas relacionados al amor propio, emocional y empoderamiento femenino. Has estado también de atención a víctimas en la FJE, que es la Fiscalía General del Estado. Y propietaria de una de las franquicias, que fue de lo que más me llamó la atención, en Tijuana, Da Psico Integral, que tiene presencia en más de 10 estados, ¿no? Una clínica de psicología. Vamos a empezar ahorita platicándome un poquito de la psicología. ¿Cómo influye para ti en los negocios, a la hora de negociar y todo este proceso, no? En realidad la psicología yo siempre lo platico, ¿no? Ni siquiera hablamos de negocios, de empresas, lo podemos utilizar absolutamente en todas las áreas de la vida y en todas las intervenciones. Pero hablando específicamente de la parte del negocio, yo que personalmente en Da Psico Integral me encargo de lo que es el cierre de venta, la captación del cliente, del prospecto, como así le decimos, y pues de que hacer que el cliente vea que nuestro servicio es bueno, porque al final de cuentas, como yo le digo a mi equipo de trabajo, podemos hacer un excelente trabajo, podemos tener la mejor intervención, pero si yo no hago un buen cierre de venta, si yo no le llego al objetivo, al cliente, de lo que quiere escuchar, y en realidad no lo capto, no puede saber si en realidad mi servicio es bueno, ¿no? Entonces aquí hay que saber un poquito, pues les digo, manipulación de la mente, decirle a la persona lo que quiere escuchar, obviamente no con esto me refiero a mentirle, pero sí saber utilizar estas estrategias emocionales y psicológicas para que el paciente diga, ok, esto es lo que estoy necesitando, esto es lo que yo quiero, y porque Da Psico Integral o cualquier negocio es mi mejor opción. Entonces tú consideras que la psicología, digo, tenemos también la psicología en ventas, como ya mencionabas, pero cualquier persona o cualquier emprendedor que pueda ir iniciando los negocios, es clave tener la psicología, usarla. Definitivamente, somos un ser mental que siempre quiere escuchar o quiere ver lo que en su mente se está procreando y lo que está pensando, entonces obviamente si yo tengo estas herramientas, tengo estas habilidades y sé por dónde llegarle al cliente, a lo mejor mi servicio no es tan bueno, o mi producto no es el que la persona está necesitando o exactamente el que quería, pero si yo le sé llegar y sé darle al clavo, definitivamente me va a comprar el servicio o me va a comprar el producto. Ok. ¿Hay algún tip o algún hack que tengas ahí como bajo la manga para eso? Como, o sea, saber qué está pensando la otra persona. Escucha. La escucha activa es perfecta. A veces como negociantes o como vendedores, somos muy verborreicos y hablamos y hablamos y hablamos, y a veces para la persona es así como, mmmm, se da cuenta que lo que estás queriendo hacer es envolverla, mentirle y venderle. ¿Pero qué quiere la persona? Que la escuches, el ser escuchada. Entonces cuando yo me tomo esa molestia de, a ver, ¿qué necesitas? ¿O para qué quieres el producto? Entonces tú puedes voltearlo, le puedes decir exactamente a la persona lo mismo que ya te dijo, pero con palabras diferentes. Es ahí donde obviamente haces el click en bonas y para la persona dice, ay, parece que me leyó la mente. No, no es que te leí la mente, es que te presté atención, te escuché y te reboté lo que tú me dijiste. Claro. Y al final del día va muy relacionado al tema del marketing, ¿no? Bueno, de hecho en marketing también vemos psicología del consumidor y todo este rollo. Psicología del color y demás. Son muchas implicaciones, pero yo siempre les digo, para mí lo más importante y desde mi experiencia, lo que más me ha funcionado es escuchar y rebotar la idea que me bajaron con palabras diferentes. Súper bien. Háblame un poquito de edad psicointegral, porque eso me llamó mucho la atención. ¿En qué año tú empezaste con eso? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántas personas le integran? ¿Cuántos colaboran en tu equipo? ¿Y cómo fue también este proceso tuyo de decir, ok, yo soy psicóloga, estoy atendiendo, no sé si empezaste desde antes atendiendo por tu cuenta, ¿y en qué momento decides, ahora le voy a comprar una franquicia? Que honestamente yo nunca había escuchado de eso, ni sabía que existía. Entonces se me hizo muy interesante, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Dea Psico Integral es una franquicia que hoy en día es internacional. Está alrededor de 39 ciudades de México y en Honduras. Dea Psico Integral empieza hace 10 años. Aquí en Tijuana estamos ubicados desde hace dos años aproximadamente. Yo antes de Psico Integral ya me dedicaba a lo que era la psicología. Tenía muy buena cantidad de pacientes y lo que tú quieras, pero obviamente cuando a mí se me presenta el proyecto y me dicen, mira, esta es una franquicia, en ese momento era nacional, éramos aproximadamente cinco, te estoy hablando de hace dos años. Este es el proyecto, obviamente me dicen, ya está la mercadotecnia, ya está todo, lo único que yo te voy a dar es como el manual, la guía, te voy a decir que pongas, que no pongas, cómo lo hagas, qué no hay que decir y cómo hay que vender. Entonces yo de cierta manera dije, es muy buena propuesta porque yo con el conocimiento de psicología, ahora lo único que voy a hacer es emprender, porque pude haber emprendido en una sinfino de áreas distintas, pero hacerlo en algo que prácticamente alguien ya lo caló, es llegar como a lo seguro, entre comillas, porque ya cuando estás ahí te das cuenta que obviamente no, te pueden dar el manual, te pueden decir paso uno, paso dos y paso tres, pero al final de cuentas tú lo tienes que personalizar, hacerlo a tu cliente, cuál es tu target, cuál es la necesidad dentro de tu área, en Tijuana, en qué colonia te vas a ubicar, cómo es que lo vas a vender. Nosotros cuando abrimos éramos aproximadamente cuatro personas, dos terapeutas, atención a clientes y tu servidora. En ese momento todo estaba funcionando muy bien y la gente no lo sabe y cuando uno compra de repente ciertos negocios o cuando emprende, creen que emprendemos con una gran cantidad de dinero ahorrado para cualquier situación que se pueda prever. Yo el día que inicio fue un 15 de febrero del 2021, no tenía para pagarle el sueldo a mis empleadas que era el día viernes. Entonces nunca pasó por mi mente el cómo le voy a hacer para pagarles. Yo inicié con una cosa que creo que es lo fundamental y fue confianza. Confianza en seguridad, en lo que estás haciendo y en lo que pretendes lograr y crear. Yo ese día lunes abrí con todas, ninguna obviamente sabía que yo no tenía para pagarles el día viernes. Desde esa semana aproximadamente el miércoles ya habíamos generado 22 ventas, teníamos 22 pacientes, nosotros les cobramos por mensualidad y desde ese primer mes empezamos a generar ganancias, que creo que somos muy afortunados y muy bendecidos porque somos pocos los negocios que podemos decir que desde el día uno, desde el primer mes generamos como este punto de equilibrio que a nosotros le llamamos que es para pagar absolutamente todo y poder generar una ganancia. Obviamente ya después de ahí nos encontramos y nos damos cuenta que no todo era bonito, ya te empiezas a encontrar con la realidad de hay más negocios parecidos a los tuyos y no me gusta que tú también estés aquí. Se te empiezan a poner ciertas trabas sobre el camino, mucha gente se empieza a preguntar, pues bueno, ¿quiénes son ustedes? Anteriormente la franquicia ya había estado aquí con otra dirección, con otra propietaria, pasaron ciertas circunstancias que la franquicia la retira y es cuando ahí se me presenta la oportunidad de poderla comprar yo. Ok, muy interesante. Entonces me comentas, empezaron la franquicia, básicamente te da la marca y quizá el know-how de cómo funciona, pero ya en el día a día te vas dando cuenta de todos los problemas que existen. Claro. Que, digo, tampoco una franquicia no los puede controlar o que la rotación de personal, que te quedan mal. Son un sinfín de cosas. Claro. Y algo que me da mucho la atención, dijiste, en el primer mes, nosotros ya salió, o sea, estabas con el pendiente de si ibas a ir para la nómina, ¿no? Pero salió. ¿Qué estrategias de marketing o qué estrategias en general usaste para llenar esas 22 citas iniciales? Que como dices, es complicado, ¿no? Y más en un tema... Estás vendiendo salud, ¿no? Estás vendiendo psicología. Entonces, no es algo de lo que se hable mucho como qué estrategias de marketing o de ventas vas a utilizar para hacerle entender a la gente que necesita de la salud mental, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Así es. Entonces, ¿qué estrategias te funcionan a ti en eso? Yo, desde el día uno, que empecé a ver pacientes y que hacíamos valoraciones donde tratábamos de que cuando ya valorábamos al paciente se quedara y nos comprara, una, era eso, ¿no? Escucharlo. Dejar que vomitara todo lo que a lo mejor alguien no le había dicho o quería compartirte a ti y posteriormente de eso yo roboticé mucho todo. Es decir, cada una de las valoraciones o cada una de las veces que se atienda una persona no es que se haga de la misma manera pero sí está muy sistematizado porque aquí pruebas el ensayo y error. Ok, lo hago de esta manera, lo bajo de esta manera, veo que decir ciertas palabras no le gusta a la gente, veo que sí, lo hago de esta manera, los engancho mucho más rápido y posteriormente a eso te comparto porque soy tu única opción. Yo no voy a ser tu mejor opción porque entre soy tu mejor opción tienes más opciones, no, soy tu única opción y yo te tengo que vender y hacerte ver desde ese plano. Ya cuando te bajo la idea así en esto es lo que yo voy a hacer y así te voy a solucionar tu problema o mi producto te va a servir para exactamente eso es donde la persona dice me tengo que inscribir o me tengo que quedar aquí porque prácticamente ya me dieron la solución obviamente sin haberla dado. Claro, entonces tú les decías por qué tú eres la mejor opción, ¿no? Pero ¿cómo hiciste para que llegaran ahí a la primera cita, ¿no? O esos trabajos desde antes, se hace un trabajo desde antes. Obviamente nosotros no podíamos abrir y estar como a la buena de Dios a ver quién llegaba, ¿no? A ver quién decía ay, aquí se me hace curioso y llego. Nosotros hacíamos publicidad a partir de los, pasando, no sé, los 15 días. Nos faltaban 15 días para abrir un mes y entonces nosotros empezábamos con lo que era la publicidad por medio de redes sociales. Poníamos una promoción. Toda la primera semana la regalamos. Entonces, a veces eso lo vemos como híjole, estoy gastando mucho pero al final de cuentas si tú sabes que lo vas a hacer bien es una inversión que al final de cuentas se ve muy bien remunerada. Toda esa primera semana atendimos aproximadamente 60 personas de las cuales no se les cobró ni un solo peso pero es ahí a donde voy del saber vender y el saber enganchar a una persona. Yo te regalo esta primera consulta pero en esta primera consulta yo voy a hacer que tú me compres el servicio. Entonces, al final de cuentas terminabas pagando sin creer que en un inicio te ibas a ir a gastar. Claro, les brindabas la confianza de que mira, prueba de que esto te va a funcionar, de que somos buenos en esto. Es ahí donde hablamos, o sea, mételes la psicología, utiliza tu mente. Te voy a regalar pero en este regalar yo ya te estoy vendiendo algo. O sea, es un ganar-ganar. Muy bien. Cambiando un poquito de tema me gustaría que me platicaras de la inteligencia emocional y cómo también eso es parte en el tema de negocios, ¿no? Que ya ves, últimamente está muy de moda toda la salud mental. Vamos a decir que hay más conciencia, ¿no? Que hay más conciencia y ya las personas no lo ven. No es un tabú como hace muchos años que ibas con un psicólogo y estabas loco, ¿no? Y ahorita ya es muy común que todos vayan, o sea, de todos los aspectos emocionales, ¿no? Claro. Entonces, en el tema de negocios o de emprendimiento, ¿cómo crees? Porque es importante, ¿no? Subamente importante porque en todas las áreas de la vida si tú no estás bien no puedes estar bien en absolutamente nada. Entonces, ¿cómo pretendes emprender que para mí es como un bebé? O sea, acabas de tener un recién nacido y tienes que cuidarlo, tienes que alimentarlo, tienes que estar enfocada. No estás enfocada, no tienes motivación, no te quieres ni levantar como pretendemos que el negocio o el emprendimiento que tuviste pues también vaya creciendo. Entonces, si tú no tienes un buen manejo emocional, no vas a tener una buena solución de problemas. Y a esto me refiero, en cualquier tipo de emprendimiento, si no te empiezas a ir bien y no tienes inteligencia emocional, no tienes un manejo de emociones, lo vas a dejar. Vas a cerrar el negocio. Ay, es que no estamos ganando. Hoy fue un día muy malo. Ok, pero a lo mejor sí, mañana es un día bueno. Como de repente a veces la actitud lo es todo. Yo siempre les hago el ejemplo, una llanta ponchada no te sirve de absolutamente nada, no puedes ni ir para adelante ni para atrás, simplemente te mantienes un día malo. Llega un cliente y yo lo atiendo de mala gana con la cara volteada o ay, yo no quería venir o ay, ojalá que hoy no venga nadie. Entonces, imagínate de qué manera haces que tu emprendimiento, que tu producto, tu servicio te ha conocido, que vendas y que te genere un ingreso. Ok, eso que dices, necesitas estar bien para que todas las etapas de tu día o de tu vida estén bien entre ellas pues los negocios, ¿no? ¿Qué tan importante crees o qué tan relacionado está? Porque regreso a lo mismo, antes, vamos a decir, empresarios de hace 40 años no tenían esta conciencia, creo yo, lo hablo desde mi ignorancia. Ahora, ¿tú crees que es 100% sí o sí? Sí, porque estamos en una hora totalmente distinta. Tú lo acabas de decir, empresarios de hace 40, 30 años no tenían esta visión como la hacían. Bueno, es que anteriormente a la gente no le importaba cómo era tratada. Hoy sabemos que la atención al cliente lo es todo. Si tú vas a un lugar y te atienden mal, no vuelves. Entonces, desde ahí inicia esto y es algo que yo hablo mucho con el equipo de trabajo que tengo. Sorry, a mí no me importa de cierta manera cómo haya estado tu día o cómo hayas llegado, pero de la puerta para adentro tenemos que tener una actitud distinta porque a lo mejor alguien viene igual, bajoneado o estresado como tú y que tú llegues y que te esté pagando y que tú lo atiendas mal. Al final de cuentas la persona está pagando por un servicio. Y en segunda, a nosotros nos gusta que nos traten bien. A lo mejor fuiste un lugar, la comida no fue tan buena pero tuvieron una excelente atención, el mesero buenas tardes, que ocupa, que necesita, ay, me gustó, cómo me trató, voy a regresar. Entonces, a veces no volvemos a los negocios aunque hayan tenido un buen servicio en lo que te brindan por una mala atención. Entonces volvemos a lo mismo. Implica mucho e influye mucho el cómo estoy yo personalmente, cuál es mi actitud y en el reflejo que se va a ver de si tu negocio va a funcionar o no va a funcionar. Claro. Y, por ejemplo, alguien que pueda estar viendo este video que nunca ha ido a terapia, alguien que está escuchando y, ah, ok, quiero emprender pero a mí me están recomendando que tenga esa asesoría emocional por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué puede aprender ahí o qué herramientas va a obtener? ¿Cómo le explicas? Oye, tienes que ir a hablar con un psicólogo. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar ahí o qué? Pues en terapia vas a sanar. Vas a embonar las piezas que ahorita traes mal. Yo siempre les digo te voy a destruir para posteriormente reconstruirte y quitar piezas que no deben de estar y poner otras que sí definitivamente necesitamos. Es muy distinto. Cuando yo te hablo, por ejemplo, de las valoraciones que hacemos en psicointegral no es específicamente terapia. O sea, valoramos al pequeño para ver cómo está y posteriormente ingresarlo a terapia. Ya hablando de una terapia psicológica como tal es totalmente diferente. Ahí ya es un trabajo individual de uno a uno. Hacemos lo que es la historia clínica y ahí vemos qué necesito reestructurar en ti. Cuáles son tus ideas limitantes porque esa es la clave de todo. Para que un negocio funcione o para que una persona sea un buen empresario necesitamos quitar lo que son las ideas limitantes que es una idea limitante. Todos aquellos pensamientos que tú traes incrustados desde tu infancia a la adolescencia o en tu adultez que no te están permitiendo avanzar que no te están permitiendo dar tu 100% hay mucho miedo y al final de cuentas el miedo te sirve para dos cosas o te va a impulsar o te va a detener. Desgraciadamente la mayoría de las ocasiones nos detiene y es entonces híjole y si no funciona el negocio y si no era el giro que yo debía de haber agarrado y si no me sale para la nómina y si esto y si el otro y si no me pega y si no sé hacerlo bueno al final de cuentas no lo sabes hacer. Sobre la marcha vas a ir aprendiendo cómo se hace. Sobre la marcha te vas a ir dando cuenta que a lo mejor hay que cambiar las estrategias por el error y el ensayo pero si tú no te avientas te vas a quedar en el qué hubiera pasado si yo hubiera emprendido. Entonces es por eso la importancia de olvídate tú del negocio. No vayas a terapia por querer que tu negocio funcione porque entonces vas a ir con una idea totalmente errónea y no te va a funcionar muy probablemente. Ve a terapia porque quieres trabajar lo que hay en ti aunque tú no sepas ni siquiera exactamente qué quieres hacer en terapia. Ese es nuestro trabajo. Poderte guiar poder encontrar ciertas cosas y en base a eso hacer el plan de intervención. Claro, entonces vas para funcionar tú porque si funcionas tú va a funcionar lo que está contigo. Sí, yo les digo deja de lado tu trabajo tu pareja no. Céntrate y enfócate en esto. De aquí parte absolutamente todo. Claro. Has tenido casos o sea al respecto como que ha ido alguien que a partir de que va a terapia le empiezan a mejorar los números de sus negocios o algo por el estilo. Sí. Uy, díjole. En su mayoría ha ayudado a mucha gente sin negocio. O sea de que va a terapia empieza a trabajar y ni siquiera por algo que yo le dije de emprende. Siguiente semana o al mes me dicen sabes que Aurora me compré un carro de tacos varios ya lo puse en cierto punto. Ah, ok. Porque tu mente empieza a despertar tus ganas de querer ser alguien de querer salir adelante de mejorar tus ingresos se empiezan a despertar como te lo digo. Entonces a veces no es ni siquiera que se lo digas. Con el simple hecho de que tú vayas a terapia comienzas a trabajar en ti empiezas a crear un proyecto de vida y obviamente en ese proyecto de vida tú quieres lo mejor para ti y empiezan a emprender. Hay otros que ya me llegan con emprendimientos sabes que tengo un año tengo cierto tiempo no sé qué hacer. Bueno, entonces hacemos la revisión que estamos haciendo que no nos está funcionando y es totalmente incongruente continuar haciendo lo mismo de la misma manera sabiendo que no vamos a obtener resultados distintos. Bueno, órale. Hasta me emocioné mientras me contabas eso, ¿no? Así funciona la terapia. Me gustaría que me platicaras un poquito más de ti antes de que llegaras con DAS y con Integral. ¿Por qué estudiaste psicología? ¿A qué estudiaste? Híjole. ¿Cómo fue ese proceso? Hasta antes de llegar a la franquicia, ¿no? Hoy en día yo te digo amo. Lo que más amo en la vida es ser psicóloga pero honestamente nunca quise ser psicóloga. Yo quería ser criminalista. Me gustaba mucho esta parte y por mi currículum te puedes dar cuenta, ¿no? He estado en seméfono, intervención en crisis, en la fiscalía, entonces estaba todo enfocado como a la parte un poco más ruda o a la parte un poco más, más oscura, ¿no? Dentro de la psicología. Me doy cuenta que no hay un buen campo laboral ahí y yo siempre fui muy inteligente. Creo que una de mis mejores habilidades o mis mejores cualidades es eso. O sea, yo soy muy mental, soy muy racional, yo siempre pienso mucho las cosas. Si yo me dedico a esto que sí me gusta, ¿cómo me va a ir más adelante? A lo mejor puedo buscar un buen campo laboral pero no voy a tener, no voy a lograr lo que yo quiero crear para mi vida. ¿Cuáles son mis otras opciones? Dentro de esas estaba la psicología y dije, ok, ¿cómo puedo yo mezclarlo, estudiar psicología, sentirme plena y ta, ta, ta. Estudio psicología y me doy cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado sobre la marcha. Estaba ya en el último cuatrimestre de terminar la carrera y me independizo. Entonces, de cierta manera fue una decisión muy descabellada, muy loca porque yo me estaba yendo absolutamente a la nada. No tenía trabajo y yo me fui a mi casa con 100 dólares y lo que tenía en mi cuarto. Ahí dije, ¿qué vas a hacer? No te puedes quedar tú los 100 dólares para cuánto te va a alcanzar. ¿Qué vas a hacer después de esto? Y empecé a crear mi oportunidad laboral. Yo en ese entonces clínica de cirugía él no necesitaba una psicóloga, él no tenía una vacante de psicología, pero yo le hice creer que él necesitaba una psicóloga en su clínica. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Ocupo hablar contigo, esta es mi propuesta. Si yo atiendo a tus pacientes antes de las cirugías tú vas a tener estos resultados y esto va a ser benéfico para ti. Entonces, ya en esa plática, ah, ok, entonces sí necesito una psicóloga. Lo que yo hice fue crear su necesidad. Que ese es un tip que les doy a todos los emprendedores. Creen las necesidades de las personas, obviamente tú tienes que poder cubrir esa necesidad para que puedas tener una ventaja. Me quedo con él, duré cuatro años en la clínica. De hecho, cuando abro Psico Integral yo seguía ahí en la clínica, pero ya fue así como necesito hacer algo más. Sí me está yendo bien aquí, tengo muy buena cantidad de pacientes, pero mi visión siempre fue a lo grande. Entonces, ya cuando se me presenta la franquicia, esto es lo que es, te digo, en esa ocasión éramos cinco, después de dos años ahorita somos 39. ¿Ese fue tu primer emprendimiento? Porque todos también de repente tenemos de que no, que no sé, yo trabajé en el sobre ruedas o yo comprabas cosas ahí re vendidas. Siempre me ha gustado como esta parte de la venta y demás. En la secundaria yo tenía una muy buena mejor amiga que su mamá vendía en el sobre ruedas, entonces yo le dije ay, pues que nos lleven, ¿no? Como toda adolescente sacábamos cosas de nuestras casas y nos íbamos a vender sábados y domingos a cualquier colonia a seis de la mañana y dirás tú, una niña de once años, doce años que ganaba en esa ida en unas cuatro horas mil pesos, yo era así como wow. Y me gustó, incluso estudiando ya psicología llegué a volver a ir y ya hablando de números yo incluso en unas cuatro horas podía sacar hasta cuatro mil, cinco mil pesos que el desgaste sí es bastante pero es ahí donde yo también les digo haz un análisis, ¿no? De qué tanto te está desgastando tu negocio y cuáles son tus ingresos para que en realidad podamos decir que tienes un negocio porque si tus ingresos dando un ejemplo son de veinte mil pesos y tú pagas quince mil y te quedan cinco en realidad el desgaste no tiene un sentido por así decirlo. Entonces para mí eso no es un negocio yo siempre les digo hagan mucho ese análisis cuánto estás ganando y qué tanto estás pagando para ver si el costo-beneficio en realidad es bueno. No, pues entonces ya desde chiquita traías mucha madera de ventas y también de la forma en la que hablo me puedo dar cuenta de toda la capacidad que traes en comunicación en ventas y ya me lo has reafirmado varias veces, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la clave? Hacerlo consciente. Ok. Porque yo te lo comparto yo nunca hablé de esta manera, ¿eh? Yo no era una niña desenvuelta ni nada yo al contrario era una niña muy tímida que no le gustaba que la vieran que casi no hablaba cuando entró a la universidad explotó esta habilidad cuando me doy cuenta que tengo una habilidad de comunicación eso lo descubrí en las exposiciones que siempre te ponen a hacer en la universidad, ¿no? Y una de las maestras me hizo un comentario oye, me dijo te desenvuelves muy bien hablas muy bien la exposición prácticamente te la aprendiste en memoria y dije es cierto ¿y qué tanto me costó hacerlo de esta manera? Pues en realidad nada entonces desde ahí me caché esa habilidad y la fui desarrollando después me hice íntima amiga de ella y hoy en día pues ya la he obviamente perfeccionado he quitado algunas cosas pero ese es el primer paso identificarlo hacerlo consciente y prácticamente enamorarte de esa cualidad que tienes y explotarla Oye, y regresando al tema del emprendimiento porque según yo en psicología no ves temas como administrativos contables porque son áreas que según yo en esas carreras ¿cómo las aprendes? porque ya cuando emprendes tienes que aprender sí o sí, ¿no? Sí ¿regándola o qué onda? ¿cómo fue para ti ese proceso? ¿qué se te complicaba más? En la carrera ves estadística solamente pero en realidad lo que ellos te enseñan es para que tú lleves el número de tus pacientes veas ok, tengo 20 pacientes con depresión ponte a sacar qué tanta frecuencia hay en ese índice de trastornos ¿no? pero que te enseñen cómo emprender un consultorio o sea, en la carrera jamás te van a enseñar a salir de la carrera cómo puedes poner un consultorio no, al contrario lo único que hacen en la carrera es decirte que no vas a poder que está bien difícil que tienes que estudiar no sé cuántas maestrías que tienes que hacer esto entonces sinceramente el egresado sale aterrorizado ¿qué voy a hacer una vez que salga de esto? y muchos de mi generación fuimos 30 yo fui la primera que se dedicó a la consulta posteriormente de ahí que se dedican al área clínica somos como híjole me voy a ir por un número y creo que me estoy yendo muy alto somos como 10 y todos los demás se fueron a nada que ver con la psicología precisamente por esto porque en la universidad no te enseñan nunca te platican cómo lo puedes hacer y no te dan herramientas ya eso tú lo aprendes sobre la marcha ok ¿cuánto voy a cobrar? esa es la duda del millón ¿no? que ya salí no tengo experiencia nadie me conoce ¿cómo puedo yo empezar a generar interés y que la gente vaya conmigo? obviamente empiezas a malbaratar lo que era la consulta yo inicié cobrando 350 pesos sobre la marcha ya que te vas a clienteando un poquito ya que la gente te va conociendo empiezas a subir el precio de la consulta pero algo que yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan en redes sociales ¿cómo lograste lo que tienes? ¿o cómo tienes tantos pacientes? yo les digo una cosa y para mí es lo más importante no vendas psicología no vendas consultas véndete a ti cuando tú aprendas a ver como un producto entonces de aquí tú vas a generar venta de lo que tú quieras yo vendo Aurora Figueroa Aurora Figueroa es la que tiene una clínica de psicología Aurora Figueroa es la que sale aquí la que sale allá y la que habla de esta manera entonces la gente a veces nunca lee tu currículum se va más por yo quiero ir con la que sale en la tele o yo quiero ir con la que platica todos los días contigo o yo quiero ir con la que todos los días sube frases motivacionales entonces si uno aprende a verse como un producto y cuida su imagen de ahí puede vender muy bien entonces es explotar la marca personal para alimentar la marca comercial claro y eso pasa mucho con los influencers no X influencer no vende aguas no vende bolsas pero de alguna manera indirectamente te la vende cuando la contratas y en realidad tú no estás comprando la bolsa tú estás comprando la bolsa porque su tanita de tal te dijo que ella usa la bolsa claro ok y en el tema financiero ¿cómo le haces para entender esa parte? no sé para capacitarte ¿contratas a alguien externo? ¿o qué onda? híjole esa es la parte en la que más me ha costado poder manejarme de la mejor manera obviamente de inicio tienes que tener una contadora por el tema de los impuestos y demás porque ahí no puedes estarle jugando a si lo hice bien ahí no puedes hacer el error en salio porque esas ya son cuestiones delicadas ya en la cuestión administrativa yo en lo personal no tengo personal administrativo mi asistente la chica de atención a clientes es quien hace los cobros posteriormente ella me pasa el dinero a mí y yo ya me encargo de hacer mis cuentas pero siempre es importante tener un presupuesto mensual desde que inicias ¿cuánto vas a pagar en renta? ¿cuánto le pagas a cada una de las chicas que trabaja contigo? ¿cuánto vas a pagar de limpieza? o sea todos tus gastos tenerlos bien delimitados para que cuando tu dinero entre sepas si estás teniendo un buen negocio o no es decir mi punto de equilibrio son dando un ejemplo 50 mil pesos yo sé que sí o sí como sea que le haga yo al mes tengo que tener 50 mil pesos lo que salga de ahí de los 50 mil en adelante tendrían que ser tus ganancias pero ahí tú también te vas a ir delimitando yo tengo un excel esto es lo que entró su tanito día esto es exactamente lo que gastamos y si yo me compré un café de 60 pesos y tú dices ay son 60 pesos no ponlo 60 pesos al final del mes cuando tú saques tus cuentas y hagas tus cálculos y a lo mejor te vas a dar cuenta que estás gastando mil pesos de 60 a 60 del café entonces ahí es donde tú te vas a ir cachando qué cosas tienes que dejarte comprar cuáles son los gastos hormigas y cuáles son los gastos que definitivamente no puedes seguir continuando haciendo entonces así es la manera en la que yo lo he hecho en estos dos años nos ha funcionado relativamente bien sí he hecho pequeñas modificaciones pero con esto o sea saber en qué estoy gastando en qué no tengo que gastar o poder decir oye entraron 80 mil pesos y me quedaron 2 mil o sea en dónde se fue todo el resto del dinero porque si en realidad solamente estamos cobrando y estamos gastando estamos pagando y no tienes tu respaldo te vas a perder en realidad en lo que estás haciendo con el negocio claro y es una de las áreas claves que quizá no sé si un psicólogo que nos está escuchando que en un futuro plantea poner su clínica y tal son temas muy importantes que deben de entender y saber para que duren y desde ahí vas a proyectar el cuánto vas a cobrar por eso les digo saquen su punto de equilibrio cuánto vas a gastar sí o sí regularmente todos los meses gastamos lo mismo puede variar que recibo de la luz que recibo el agua pero hazlo aproximado para que sepas ok divide tu consulta si yo ocupo pagar al mes 10 mil pesos cuántas consultas tengo que dar para poder pagar y en base cuando ya tengas esa cantidad de consultas cuánto necesito cobrar para que en realidad me salga te decía hace un ratito yo empecé cobrando 350 pesos ahorita yo cobro 800 terapia pareja ya sube el precio un poquito más pero en realidad el incremento que yo en la cantidad de consultas sí es bastante considerable claro y también tus costos han ido aumentando conforme vas creciendo tu equipo pues es que todo todo tiene un costo de repente piden ay ocupo un descuento o es que tengo cierto problema no me puedes regalar la consulta y yo siempre les digo a ver hay que pagar renta hay que pagar luz tienes que empezarte a dar el valor que tienes como persona porque si no entonces vas a empezar a malbaratar tu servicio y tu producto muy bien en estos dos años que tienes con la clínica ¿cuál han sido como los principales problemas o el principal problema que has dicho híjole esto sí me complicó hablando desde un punto de vista de negocios que no sé puede ser rotación de personal o las finanzas y cómo lo solucionaste rotación de personal no hemos tenido mucho siempre he tratado de tener un buen equipo de trabajo y de no ver a las chicas que trabajan conmigo como mis empleadas o mis trabajadoras porque al final de cuentas como yo siempre les digo yo no quiero a alguien que venga a trabajar incómodo porque eso se va a reflejar no en la actitud que tengas hacia mí porque yo tengo un buen manejo emocional no me lo tomo personal pero sí en la manera en la que tú vendas y ofrezcas mi servicio entonces cuando tú empiezas a ver a la gente que tienes como calidad humana como el ser humano que tienes la rotación de personal para ti no va a ser un problema en tu negocio siendo uno de los que mayormente tiene afectación en la mayoría de los negocios creo yo aquí que la parte del desconocimiento es lo que más puede perjudicar a un emprendedor hablando desde mi experiencia personal el desconocer qué hay en un negocio cómo se paga la nómina cuánto hay que gastar el buscar a ver dónde puedo a lo mejor buscar los productos o lo que necesito comprar en un almacén donde me salga más barato las cuestiones legales qué tipo de contratos les voy a dar a mis trabajadoras o a las chicas que trabajan conmigo porque si yo solamente empiezo a tener gente dentro de mi empresa si no hay un contrato posteriormente empiezan las demandas que ya con una sola demanda que tengas te metiste en un problema gigantesco entonces para mí el punto clave es eso el desconocer empápate de todo a lo mejor no vas a ser especialista en el área laboral no en el derecho laboral pero sí pégate una leída a la cuestión básica o invierte es donde les digo les hablo de las inversiones invierte una consulta con cualquier abogado y que te diga qué aspectos hay que cuidar entonces para que tú ya sepas o preveas a lo mejor no tienes un problema ahorita pero más adelante no lo sabes y que tú lo puedas prever obviamente va a ser tu solución ¿y en tu experiencia te ha pasado algo al respecto? ¿que lo hayas podido solucionar algún problema en esos dos años? en esos dos años hemos tenido problemas en cuestiones de las zonas ¿no? era donde te hablaba en un inicio de las envidias o que la gente no le empieza a gustar que te vaya bien yo cuando abro al primer mes empiezo a tener muchos problemas con lo que es los permisos el ayuntamiento y demás pero era por cuestiones igual o sea de la colonia en la que yo estaba anteriormente estábamos ubicados en una colonia muy nice de Tijuana por así decirlo y de repente la gente es un poco ridícula yo no quiero servicios aquí o yo no quiero no sé negocios nos mandaban clausurar como todo estaba en línea y se volvió a presentar la documentación nos volvían a dar los permisos tres días otra vez llegaba el ayuntamiento entonces ya se empezaban a manejar temas políticos o sea de gente que vivía ahí en la zona que tenía amigos diputados y demás al final de cuentas yo ahí duré peleando tres meses y nos tuvimos que cambiar de ubicación y ahorita aquí ya tenemos lo que son los dos años pero en realidad así la problemática más grande que yo he tenido fue esa y creo que si yo no hubiera tenido un buen manejo de emociones y una correcta solución de problemas hubiera cerrado claro no y debe de ser también muy cansado todo ese proceso sumamente cansado porque yo escuchaba que tocaban la puerta y era ah es el ayuntamiento y a veces era un cliente o era cualquier persona pero ya vives como con esta angustia de no sabes qué va a pasar hice una inversión no sé supongamos que a mí la franquicia me costó 500 mil pesos y tú dices ay fueron 500 mil pesos que ya se me fueron a la basura o demás que obviamente implican más gastos pero todo negocio lo importante es que el ingreso digas con que bueno vale la pena el estrés que me estoy aventando claro si alguien que está viendo el video qué consejos le pudiéramos dar a alguien que va empezando que apenas va a iniciar cualquier emprendimiento con tu experiencia de todos estos años qué consejos le darías qué cosas debería tomar en cuenta como clave entendemos que son 10 mil pero vamos a enfocarnos como en una que tú digas esto a mí me funcionó bastante y creo que lo deberían de tomar en cuenta para empezar yo creo que es el enamorarte de lo que vas a vender o del servicio que estás prestando y dentro del enamorarme me refiero a haz todo si yo tengo chicas que dan terapia tengo a la que limpia y tengo a la que atiende un día tómate la molestia de hacer lo que la terapeuta hace otro día tómate la molestia de limpiar tú y otro día hacer la atención al cliente porque si tú desconoces lo que en realidad sucede ahí no vas a saber qué estrategias necesitas para que funcione mejor o vas a empezar a tener exigencias que van a ser totalmente incongruentes en un supuesto donde yo le pido mil cosas a la terapeuta y yo no sé qué sucede con el trabajo que hace la terapeuta o cómo le está yendo voy a exigir cosas que no va a poder hacer entonces si yo me meto y me aviento su trabajo ahí me voy a dar cuenta de todo no sabes que lo estamos haciendo así pero así podemos optimizar tiempos así podemos hacerlo distinto y si hago esas modificaciones obviamente el servicio va a ser cada vez de calidad entonces enamórense de su proceso y empápense de absolutamente todo lo que implica el proceso de tener o tu producto o tu servicio y el manejo emocional que va a ser fundamental que va anteriormente de esos dos a la mano y a ti personalmente que te gustaba más de todas esas áreas o sea administración ventas, marketing o incluso la operación la atención a clientes la atención a clientes siempre me he considerado como buena para tratar de hacer click con la persona yo soy muy platicadora y trato de no ser la psicóloga o la figura o sea soy un ser humano más que está teniendo una conversación contigo y a mí me ha funcionado mucho porque es como ay la directora se tomó la molestia de venir a platicar conmigo fíjate ahorita me acabo de recordar me preguntabas hace un ratito cuál fue el problema o mayor que tuvieron en una ocasión nos pasó teníamos un mes de abiertos y es cuando estás tratando de cuidar las críticas las opiniones las reseñas de las personas y en recepción mi asistente se empezó a dar cuenta que había una mamá que me estaba alborotando el gallinero y empezaba ¿no? ¿y a usted le gusta el servicio? ¿y a usted cuánto tiempo tiene aquí? ¿y a usted por qué se ha quedado? entonces le preguntaba yo bueno ¿la señora ha tenido algún inconveniente? ¿ha tenido una mala experiencia? no pues no la niña sale muy bien la atendemos muy bien ok entonces ahí fue donde yo usé la psicología ¿qué necesita la señora? atención quiere una atención un poco más personalizada llegó el día de Pascua me tomó la molestia de darle la cajita personalmente a la niña y decirle a la señora ¿me puedo tomar una foto con su hija? sí, claro me tomo la foto con la niña la subo a redes sociales y fue el santo remedio la señora a partir de ahí nos amó dejó de hacer esas preguntas porque aunque la otra persona tenga una buena experiencia el hecho de que ay alguien me está preguntando ¿qué onda con el servicio? de cierta manera te pone a pensar en a lo mejor ella está teniendo una experiencia distinta o qué está sucediendo o tengo que estar un poquito alerta entonces desde ahí aprendí a identificar qué personas necesitan una atención más personalizada o entender al cliente que tengo y qué necesita que yo haga para que se pueda quedar claro y en ese momento también imagino que ella sabe que ya puede tener la cercanía contigo aunque la tenga o aunque sabe que en cualquier empresa puedes dirigirte sí, claro pero la gente no lo hace ¿no? como tú dices por favor a lo mejor hablar detrás en vez de oye tengo este problema ¿me lo soluciones? sí, sí, claro ya para terminar psicólogo Aurora dime un tip de inteligencia emocional que le pudiéramos dar a alguien que pueda aplicar ¿no? para emprendedores o así como que yo les recomiendo que hagan esto lo único que tú puedes controlar son tres cosas tus emociones lo que piensas y lo que hagas pero lo que suceda fuera de ahí no está absolutamente en tus manos entonces aquí hablamos de no engancharte ni tomarte nada personal la gente y las personas hacen cosas pero no te hacen cosas a ti entonces cuando aprendemos a verlo desde este plano dejamos de sentirnos juzgados dejamos de sentir que el mundo y que la gente conspira a nuestra contra y nos hacemos responsables solamente de esas tres cosas lo que pienso lo que siento y lo que hago y desde ese plano cuando venga alguien critique mi negocio ok tomo lo que me sirva lo que no lo desecho y la vida tiene que funcionar como eso o sea como un bote de basura ¿esto me sirve? sí ok entonces agarra esto y ve cómo lo puedes desmenuzar y cómo puedes mejorar esto esa sería tu área de oportunidad pero cuando tú cachas algo y digas esto ni es mío ni es de mi producto eso está hablando de la persona esa es la historia de la vida respeto lo que sucede de aquí para allá pero de aquí para acá no dejo que nada entre ok muy valioso muy bueno ¿qué le dirías tú a la aurora de 19, 20 años antes de que sepa que iba a ser directora de una clínica y que iba a ser todo ¿qué le dirías que hubiera podido mejorar o facilitar en el camino o que hizo bien que hizo mal? qué buena pregunta la verdad es que nunca lo había pensado ¿qué le pudiera decir yo? poniéndolo en un contexto de que tú te vas para atrás con la experiencia que tienes ahora que ya sabes más o menos mucho más de emprendimiento y de negocios en aquel momento como que oye mejoras esto para hacerlo más rápido no sé ¿qué tips? yo le diría que se desprenda que se desprenda de todo amistades personas que no le dan el valor a su persona de situaciones en las que está y que no debería de estar porque desde ahí parte todo a veces tienes personas yo les digo garrapatas emocionales que lo único que hacen es drenarte que no te permiten avanzar y hay un estudio incluso que te habla de que tú eres mediante las cinco personas con las cuales más convives entonces si tú convives con puro criticón con gente que no hace nada de su vida de cierta manera tú tampoco te proyectas en algo mejor que eso entonces yo sí les diría sean muy asertivos y despréndanse de todo lo que ustedes saben que no les va a dejar un valor y eso sería lo que me diría sí rodeate con las personas correctas correctas y en situaciones correctas perfecto pues psicóloga muchísimas gracias por tu tiempo por asistir el día de hoy aquí a negocien agradecerte y también que nos compartas por ahí tus redes sociales donde las personas te puedan contactar si quieren terapia digo ya aprendimos el día de hoy mucho de lo importante que son los negocios sí dónde te encuentran a ti a tu clínica y todos tus proyectos pues de antemano y primeramente gracias por la oportunidad porque muchas son pocas más que nada las personas que se toman la molestia de voltear a ver esta parte interna de la persona y entender que la psicología si tú la aprendes a aplicar desde lo personal lo puedes llevar a cualquier área de la vida y qué bueno que podcast como este se tome la importancia de poder darle este tipo de información a la gente que es muy valiosa a mí en redes sociales en todas me pueden encontrar como sic.arora figueroa para preguntas o para agendar una consulta también ok excelente bueno muchísimas gracias nuevamente placer y a todos los que nos están escuchando no olviden suscribirse en youtube que nos pueden encontrar como negocien igual en spotify y todas sus plataformas favoritas este fue el episodio 0.09 con la psicóloga aurora figueroa de psico integral tijuana muchas gracias un placer y un placer aso aso ¡Gracias!